Más informaciones del 25 al 29 de septiembre se realizará en Nicaragua la 45ª reunión portuaria del Istmo Centroamericano, donde se abordarán temas de gran importancia como la seguridad de los puertos, la logística, la competitividad y la eficiencia con la que se trabaja la carga internacional. En este encuentro se abordarán experiencias de los puertos de la región centroamericana, de Latinoamérica y de Europa. Así lo expresó el presidente de la empresa portuaria nacional, donde además van a compartir los procesos de modernización, incluyendo Puerto Corinto. La modernización, que eso es de vital importancia para el crecimiento de futuro de la industria portuaria en el mundo. Las innovaciones, cómo se están innovando todo lo que es el sistema portuario, el sistema de crecimiento, el sistema logístico, el sistema tecnológico, que eso es de vital importancia para el crecimiento de los puertos a nivel de Centroamérica. La temática de la repica es simple y sencillamente escogida con mucha meticulosidad y se orienta a propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias. En el caso particular de Nicaragua, hay dado el esfuerzo que están haciendo las autoridades de puerto en su expansión portuaria, creo que es propicio dentro de la agenda de la repica hacer una gira de trabajo a las instalaciones del puerto de Corinto.